En los frailes se está viviendo una situación de incertidumbre e intranquilidad. Hay una banda, las Panteras, y no las Panteras Negras, que al menos ya se han notado dos personas, dos jóvenes, una muchacha de apenas 19 años y otro de 18, según escuché. La joven responde al nombre de Ami Vallejo, que casualmente compartía con un amigo. Y este amigo, que fue impactado por tres balas, finalmente perdió la vida. Ellos estaban, según se dice, en búsqueda de otro elemento que ya anda rodando por ahí un video en el cual él dice, Juniorcito me parece que se llama, en el cual él dice que él no cae preso porque él le manda lo suyo a la policía. Él le manda 100 mil pesos, no sé si se manda lo mensual a la policía, y que él no cae preso, burlándose de la autoridad. Yo no sé si ya el general te envió ese video. Yo no sé ya si Chubasques lo vio. Bueno, verdad, cuidado. Ahora que recuerdo, Chubasques no se encarga de la parte operativa. Bueno, yo no sé qué van a hacer las autoridades con ese señor que dice que él le envía 100 mil pesos a la policía. Lo primero que hay que hacer, de hecho, es investigar a la dotación policial a la cual él afirma que le manda lo suyo, semanal o mensual. Ahora bien, el colega Ramón Tolentino, que está haciendo un tipo de comunicación que debo decir que en mis 41 años de edad no había visto algo así, hay que etiquetarlo ya de revolucionario. Tolentino se acaba de echar otro enemigo encima. Y estoy hablando no solo de la banda de las panteras, no, sino por el hecho de que Tolentino ha revelado que esa banda la dirige un teniente de la Policía Nacional, que para complicar aún más las cosas y agudizarlo todo, resulta que ese teniente es hijo de un general, que de momento las presuntas implicaciones del general en lo que hace su hijo, hay que decir la verdad, no son claras. Se presume, se sospecha que él utiliza el vínculo con ese general para poder operar de manera con impunidad, más bien. Pero lo que revela Ramón Tolentino está en un expediente de la policía. Y en ese expediente es que se dice que ese teniente es el director, es el marco, el operador conceptual de la banda de las panteras. Él mostró fotos en las cuales se ve a ese teniente con, se le ve con cadenas y cosas. O sea, elementos que usted asume que un teniente no tiene con qué pagarlos, pero al mismo tiempo elementos visuales a nivel de vestuario que en verdad como que causa disonancia visual ver a un policía vestir de esa manera. Pero Ramón Tolentino, y esto es ya lo que me preocupa, esta no es la primera banda que Tolentino se echa encima. Ya van varias. Y amén de la preocupación por el colega, también nos queda algo. Parece ser que República Dominicana tiene todo un catálogo de bandas. Porque les voy a decir algo. En los nombres mismos de estas bandas se revela que son muchas. Que no son casos aislados. Y yo sé que todavía hay gente de clase media alta que entiende que ese es un fenómeno del capotillo. Que ese es un fenómeno de Guaricano, de Mano Guayabo. Que en Mano Guayabo, me han hablado a mí de una banda que está operando. En cualquier momento Tolentino sale con ese escándalo. Fulano de tal, tan, 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 tan. Hay un haitiano ahí operando al más alto nivel en Mano Guayabo. Oigan bien, hay un haitiano operando en Mano Guayabo. Una banda fuertísima. Y con unos vínculos. Pero yo, yo lo dejo ahí eso. Continúo. Porque ese problema en buen dominicano no es conmigo. Ahora bien, señores. Esta no es la primera banda que él se tira encima. Solo que esta banda ahora tiene implicaciones con la policía. Amén de que es la misma policía la que detecta que ese teniente está metido en esa vuelta. Eso hay que aplaudírselo al general Ten. También, y más aún cuando se trata de un muchacho, joven, que es hijo de un general. Y esto sin dudas. Amén de que esté un involucrado en eso. Eso no puedo afirmarlo yo. Pero esto va a traer problemas en la policía nacional. Una cosa es lo que usted y yo sospechemos. De que hay muchos policías, incluyendo generales, que no estén en buenos pasos. Y otra cosa es que eso se confirme ante toda la opinión pública. Y más aún en un espacio que es escuchado y visto por miles de personas. Me refiero a la plataforma Esto no es radio. Con la figura cantante haciéndolas de Alvarito Arbelo en su mejor momento en el 601. En este caso, guardando las distancias del joven colega o adulto joven Ramón Tolentino. La figura del momento y que, caramba, no sabemos en qué otras cosas él puede innovar. No soy mezquino. Siempre aprecio el talento del prójimo y disfruto el éxito del otro. Porque, entre otras cosas, el éxito del otro nos demuestra o nos da la esperanza. Y esto ya voy ampliando el marco. Nos da la esperanza de que nosotros también, o que los demás también, pueden progresar. En ese programa, en ese programa, en ese programa, no. Esto no es radio. Ahí hay uno resentido con el éxito de Ramón Tolentino. Un compañero de trabajo que en su foro interno, o al que en su foro interno más bien, el éxito de Ramón Tolentino le erosiona, le calcome el espíritu. Saquen ustedes conclusiones de cuál compañero de trabajo de Ramón Tolentino estoy hablando. Déjelo en la cajita de comentarios. Por eso fue que le dije a Tolentino, no te pongas a creer en solidaridad. Aboga por ti, que a la hora de la verdad, nadie va a coger ese tiro por ti. Pero bueno, ya hablé bastante de eso en aquel entonces. Si usted sabe o quiere saber cuál es ese compañero de Ramón Tolentino en Esto no es radio, que está quemándose de envidia por dentro, déjelo en la cajita de comentarios. Ahora bien, Ramón Tolentino habla de la banda de las panteras y revela el tema del teniente. Pero a mí lo que en buen dominicano me paraniquió fue el dato del general, de que ese teniente es hijo de un general y emplazar entonces Tolentino públicamente a ese general. Señores, tenemos que decir, oigan bien, tenemos que decir que estamos ante un fenómeno particular, un fenómeno singular en la historia de la comunicación de República Dominicana, que yo no sé qué tan lejos puede llegar. Para mí en este país, con sus críticas y todo, el fenómeno más grande detrás de un micrófono fue Alvarito Arbelo. Y yo viví esa época de la radio dominicana, siendo adolescente, luego en mi adultez temprana, luego madurar y ya dejar de escuchar a Alvarito. Pero el mérito histórico, el mérito histórico tiene que preservarse. La enciclopedia humana. Pero en la generación a los foques, citando a Domingo Paez, tenemos que hablar de Ramón Tolentino. Eso a mí no me pesa. Esa comunicación que tenga éxito no me pesa. No lo veo como competencia porque son estilos muy distintos. Y lo mío es más sosegado, más templado. No me queda más que celebrar el éxito de un muchacho que vino de un barrio, de un muchacho que se crió en la chancleta, haciéndole breakdance a Defensores Clan, Peguieñes, Randolph, Puerto Pasi y otros. Mientras yo gravitaba en ese entorno, pero no participaba en todo porque tenía también otras cosas que me deleitaban. Señores, un general es el hijo. Corrijo, un general tiene a un hijo de él. Oiga bien, un general tiene a un hijo que es teniente, dirigiendo una banda, las Panteras en los Frailes de Santo Domingo Este, que en la última semana se ha saldado la vida de dos personas en tiroteos buscando a un elemento adverso. Yo no sé si todavía Chubasque sigue pensando que él no tiene que ver absolutamente nada con esto. Señores, y hablando de la generación a los foques, yo no sé si Domingo Páez está consciente de lo que acaba de construir con esta frase. Pero ya su amigo, que no dejará de serlo por esta crítica, pero bueno, Héctor Guerrero Heredia del recetario, por cierto, les invito a que pasen a ver el debate que tuve con Elvin Calcaño, académico dominicano de trayectoria internacional. Temas en los cuales no estamos de acuerdo con mi estilo, exponiendo las ideas, aunque en el caso de Elvin en muchas ocasiones no pudo evitar sacar a relucir su fuste académico, sus credenciales, más bien académicos, pasen a ver ese debate, dejen su opinión, ya sea que estén a favor de Elvin o a favor de un servidor, simplemente ideas contrastadas. En términos éticos me agrada todo aquel que pasó por ese debate a apoyarnos, a decir que estaba de acuerdo con nosotros, etcétera, porque son gente que lo hace de manera espontánea, de manera orgánica, ¿no? Y que en verdad yo admito y confieso que no sabía que había personas en este país que estaban dispuestas a entrar a un chat y a defender nuestros planteamientos, pero no se puede desvirtuar. Ahí hubo un choque de dos personas, dos entes pensantes. Hay uno que entiende que su aval académico le es más que suficiente para que sus ideas tengan validez. y otro que es mi caso, que nunca se interesó por la vida académica. En el momento que descubrí que en la universidad los libros, o leer, que es lo que más me gusta a mí, iba de la mano de tener que aceptar un orden de libros a leer, esa idea me causa un sinsabor de vida y por eso yo dejé la universidad. Tengo 25 años de mi vida comprando y leyendo los libros que me dan mi bendita gana. Hay uno que dijo ahí que no he leído un libro o apenas un libro en los últimos meses y de todos los comentarios, ese fue el que más gracia me causó. Vayan al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia y tírense ese debate. Yo sé que Héctor y Domingo no van a pelear por esto, pero Héctor le dijo, te equivocaste, Domingo Páez. Te equivocaste con el tema de la generación a lo foque. Y yo presiento que en su fuero interno, Domingo Páez no quería cargarle el dado a lo foque. Yo siento como que Domingo Páez elaboró la etiqueta generación a lo foque simplemente para referirse a una época en donde sea dicha la verdad. Santiago Matías, mejor conocido como alo foque, es la más importante figura en todo sentido de la comunicación dominicana, para bien o para mal. Yo no tengo que ver con eso. Yo cumplo con dar el mérito. Pasar por mezquino no va conmigo. O sea, yo no creo en verdad que Domingo Páez lo haya hecho porque por mal o porque le caiga mal Santiago Matías o porque quiera atraer a lo foque a un marco peyorativo. No. Yo digo que él usó el término generación a lo foque simplemente reconociendo que ese muchacho es la figura más influyente e importante del país. En los medios. Yo no sé qué tiene que decir Luisín Jiménez al respecto porque las veces que Luisín ha dicho cosas que entiendo que tiene la razón, se la doy sin problemas. Se la doy sin problemas. Ahora, que no me diga Luisín Jiménez a mí que él es una persona abierta, que él es una persona horizontal porque Luisín, por ejemplo, tiene finta, tiene fama de ser un tipo incómodo para las entrevistas. Entiéndase, él no colabora con una entrevista y esa es su decisión. Hace bien si ese es su estilo de vida. Ahora, lo que no se le puede permitir es que luego él venga con un discurso de horizontalidad, de que él es un tipo horizontal porque eso no se corresponde con la realidad. Él tiene su cerco, él tiene un foso que a duras penas el boli lo pudo comprometer para una entrevista. Eso está bien, eso se le respeta. Entonces, ese mismo Luisín Jiménez ha dicho cosas en las cuales él tiene la razón de cara a los foques. Y ha dicho, muy bien. Ahora, yo no sé su reacción cuando se le diga, no, mira, definitivamente, Santiago Matías a los foques es la figura más importante en la comunicación de este país. Entonces, Domingo Paez usó el término generación a los foques refiriéndose a eso como él es la figura más importante. Y es por eso que digo que es imposible que Santiago Matías se sustraiga al debate de si su influencia es positiva o no para la sociedad. Tiene una carga positiva, tiene también una carga negativa. Y Domingo Paez, de verdad, siento que él no hizo eso queriendo manipular y dirigir los cañones hacia los foques cargándole el dado a él en ese debate. Generación a los foques porque es el elemento que tiene una masa de seguidores por la milla, gente muy reactiva, gente fiel. Esa es la realidad. Pero Héctor Guerrero Heredia emplaza a su amigo y le dice tú te equivocaste, te equivocaste medio a medio con la generación a los foques. Puede comenzar como un juego, pero así, de broma, el asunto se puede tornar serio y no se sorprenda a usted si en algún momento en lo adelante Domingo Paez traza cruz y raya como se dice con su buen amigo el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia.